¿Qué tal? Les damos la bienvenida a un nuevo video de un canal. Les tenemos el avance del siguiente episodio que será ni más ni menos que por el tablero del dinero. Venimos del juego por la fortaleza. Habíamos comentado en un video anterior que no teníamos un rumor en particular acerca de quién ganaba. Circulaban ambos rumores que los famosos ganaban y que los contendientes ganaban. No había realmente una inclinación clara acerca de quién se llevaría la fortaleza. En cambio, como pudimos ver, el equipo de los contendientes tuvo un gran resultado con un marcador amplio de 10 a 5. Se han quedado con la fortaleza y pues bueno, ya veremos cómo reaccionan los famosos si es que les alcanza para ganar este siguiente juego que será por el tablero del dinero. Así que muy bien por el equipo azul. Los famosos parece que están enfocados solo en las permanencias, por lo que escuchamos hablar algo ahí al respecto. Así que, pues bueno, vamos a ver en este nuevo episodio, después de que los contendientes se han quedado con la fortaleza, ¿qué podría ocurrir? Va a ser en el circuito de los contenedores, un circuito largo, circuito de noche, donde pues el equipo de los famosos quiere regresar a la victoria. También todo parece indicar que Ricardo Osorio ya no va a continuar en la competencia y pues tampoco Polo va a seguir. Eso prácticamente sea como un hecho confirmado de que Polo está fuera de los circuitos en una permanencia. Así que, pues ¿qué sucederá en este juego por el tablero del dinero? ¿Ganarán famosos? ¿Ganarán contendientes? ¿Qué rumores hay al respecto? Sigue estando prácticamente igual que con la fortaleza, es decir, hay rumores en ambos sentidos. Y el rumor que pues prolifera un poco es el de que los famosos podrían estarse llevando ese tablero del dinero. Pero pues había que tomarlo con calma, con reserva, porque no hay menciones suficientes y puede ocurrir algo completamente distinto, como lo ocurrió en el juego por la fortaleza. Que pues, aunque el rumor no era claro, pues bueno, decía algo distinto a lo que ocurrió. Así que, por eso se los comentamos, para no entrar en malos entendidos de que, pues este rumor es también, digamos, tenue, débil. No tiene las suficientes menciones para considerarlo importante. Así que, ganarán el tablero del dinero los famosos, se llevarán la victoria. Pues ya veremos, o bien, si los azules continúan ganando. Así que, favoritos famosos, pues muy ligeramente. Ya veremos si hacen valer su calidad de favoritos, o bien los azules se llevan la victoria. No dejen de comentar, suscribirse al canal. Hasta el próximo video.